Esto es Todo Deporte Noticias. Todo Deporte Noticias. Búscanos en Facebook como Todo Deporte PZ. Tal y como estaba planificado desde la primera fecha, se han presentado grandes enfrentamientos, así como goleadas escandalosas en la tercera edición de la Copa del Valle. Y es que luego de poco más de 100 partidos, solo dos son los equipos que se mantienen con vida en esta actividad respaldada por la cooperativa Coopeagri. Eso sí, antes de dar a conocer los clasificados a la gran final, pasemos a repasar los resultados de las semifinales disputadas este fin de semana en las comunidades de la Piedra de Rivas y Saabegre de Río Nuevo. En una de las semifinales, Buena Vista cayó por goleada 0 por 7 ante Pueblo Nuevo de Cajón, que en condición de visitante se dio un auténtico festín, mientras que en Saabegre, la máquina FC, el bicampeón del torneo, no pasó del empate 2 por 2 ante Jägger Múnich, situación que le deja entonces al vigente monarca eliminado de la gran final. Así las cosas y con base en la imagen que le presentamos, la gran final se disputará el próximo 21 de julio, aún está por definirse si será en el estadio municipal de Pérez Celedón o bien si será en el rancho de la Corporación Cooperativa Coopeagri. Lo que sí está completa y absolutamente definido es que los finalistas serán Jägger Múnich y Pueblo Nuevo de Cajón.